Hola, soy Tania Chapa. El día de hoy les voy a hablar sobre aparatología después de una cirugía estética. ¿Cuánto tiempo después de una cirugía es recomendado? Bueno, de inicio, tu cirujano te debe de haber dado de alta para poder iniciar un tratamiento con aparatología después de tu cirugía. Bueno, comúnmente ustedes se hacen abdominoplastía, lipo, levantamiento de pompas, reconstrucciones, es más, hasta para una cirugía tipo de apendicitis, después de este procedimiento que es la cirugía es súper recomendado porque en cualquiera de estas cirugías se trabaja con capas, obviamente te cortan capas, o en la lipo lo que se hace es que te pican y te sacan grasa, cuando te hacen transferencia de grasa te quitan grasa y te la ponen en otro lado. Entonces, en estos casos genera fibrosis en los tejidos. La fibrosis es como una cicatrización alrededor de la cicatriz y también en cada uno de los piquetes que te hicieron se puede generar fibrosis y lo que te va a ayudar el aparato va a ser en que esta fibrosis sea mucho más disminuida o más disimulada porque la fibrosis se siente como hasta calcificada, se siente muy dura, se sienten bolitas y el aparato lo que te va a ayudar es en disminuir esta sensación que se siente muchas veces solamente al tacto, pero hay ocasiones muy extremas en las que hasta se puede ver, se ve como la piel así. En estos casos es súper súper recomendado aparatología estética, pero please tiene que ser después de que tu cirujano te dio de alta. Por lo general, los cirujanos manejan sus propios aparatos para sus tratamientos. Aquí es como, está padre porque ya es tu cirujano el que te va a trabajar y eso pues está increíble, pero también puede ser que te lo dé con un costo un poquito extra. Puedes preguntarle a tu cirujano con qué aparato, con qué tecnología te va a trabajar y puedes buscar como dónde te puede salir más barato. Comúnmente te recomiendan trabajarte con radiofrecuencia. La radiofrecuencia lo que va a hacer es que por medio de su calor y de sus ondas van a disminuir el tejido que está como duro y vamos a ablandar, vamos a generar colágeno natural y eso te va a ayudar muchísimo. Yo en lo personal me gusta trabajarlo con lipoláser y con el de la shape. Cualquiera de estas dos tecnologías lo que van a hacer es disminuir las fibras duras, que es la fibrosis, y te van a dejar una apariencia y un cuerpo mucho más moldeado. Los beneficios que tú vas a ver al hacerte aparatología después de una cirugía estética es que tu piel va a estar más tonificada, que tu piel va a estar firme, que vas a recuperarte pero de manera moldeada porque no todo es la cirugía. También hay un cuidado posterior a la cirugía y en esto nos va a ayudar los aparatos. Vas a disminuir moldeada, vas a disminuir la celulitis. Muchas veces me pasa que me dicen, ¡ay, me voy a hacer cirugía y ahí se acabó mis tratamientos! No es cierto. Después de una cirugía estética, los cuidados son por mucho tiempo y tienes que cuidar alimentación y tienes que cuidar con aparatología. Eso es bien importante para que tu cuerpo se mantenga. El cuerpo tiene memoria. Si tú no tienes todos estos cuidados, la grasa o el moldeamiento que te hayas hecho con la cirugía, pues la verdad es que la grasa va a regresar a algún lado. Cada quien lo almacena de manera diferente, tal vez no donde lo almacenabas antes, pero sí se va a almacenar en otro lado. Por lo tanto, te recomiendo que también cuides mucho tu alimentación después de una cirugía. Cuando la cirugía no es en el cuerpo y es en la cara, también es recomendado. Hay aparatos que ayudan a disminuir la fibrosis en la cara. Lo que van a hacer es de que muy aparte del estiramiento que te hayas hecho o de la papada que te hayas quitado o del párpado caído que hayas hecho, puede ser que con aparatología, además de generar el colágeno, lo que va a hacer es que tu piel se mantenga firme. Eso es súper importante, que la piel esté sana, eso va a ayudarte a ti a verte y a sentirte con una apariencia mejor, muy independiente de la cirugía. Acuérdense, please, no todo es la cirugía, también son los cuidados. Y en la cara también hay productos que te pueden ayudar a generar colágeno. Eso es súper importante para que tu piel se vea sana. Si te gustó este video dale like y compártelo. Te dejo mis redes sociales y mi whatsapp. ¡Chao!